Donde se unen viento y mar Un río lleva mil memorias que hay Duerman y ahí en calma estén Pues él conserva lo que fue En sus aguas hay verdad Y a tus dudas te responderá Su voz honda buscarás Si lejos vas será el final A quien escuche cantará Y en su canción la magia va Más difícil puede soportar Y enfrentar Que ha de revelar Donde se unen viento y mar Una madre mil memorias trae A tu hogar has de volver Es donde está Lo que se fue A tu hogar has de volver A tu hogar has de volver Y en su canción la magia va Y en su canción la magia va Y en su canción la magia va Gracias por ver el video